Me he quedado sola contigo Él se fue esta noche, tuvo un compromiso Un asunto extraño, un asunto nuevo Un amor seguro, que lo tiene preso Me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quienes somos y hasta quien amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrá, ni espinas, ni reproches Que igual que él voy a amar y a ser feliz esta noche Me he quedado sola contigo Yo no lo buscaba, pero ha sucedido Él creerá que espero o creerá que duermo Nunca pensaría que te estoy queriendo Me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quienes somos y hasta quien amamos Yo soy una mujer, envuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrá, ni espinas, ni reproches Que igual que él voy a amar y a ser feliz esta noche Música 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 Música